Palmitas, palmitas, arriba Retos a mi fiel amigo antes de ensillar De saber que yo lo llevo para trasnochar Cuando el río está crecido y por rebalsar Allá donde suena el bombón me gusta cruzar En la fiesta de mi palco que lindo es sentir Cuando toca el negro Gómez llora su violín Vengo de tierra caliente, aroma y mixto De la orilla al pico mayo van de nuevo sol En silla el caballo y al monte se va Con la luz del alba sirvando a campear Ajusta la cincha, se esconde al correr Saca de la pero su lazo a entender Él no siente miedo ni en la oscuridad Donde ruge el tigre se pone a campear Suena chacarera, chaqueña y vaguar Carmen Valderrama te quiere amansar A ver las manitos, a la ultimita señores Aquí le traigo a mis ainos compañeros de mi andar Donde relincha otro bueno mi caballo quiere estar Elijan de los que tengan Yo los quiero ver correr Porque en varias ocasiones RENAY no sabe llover Al miedo no lo conozco Por los trechos que yo andé Si conforme nos ha quedado La revancha le daré Va a Tailand en mi caballo Lindo nombre de tener Si usted quiere darse el gusto También le voy a correr Última El vino de lejos y aquí se quedó Encontró un amigo, cariño le dio Es hijo del socio, caballo mental Le lleva en su sangre la furia heredad Él nunca hacía chicas y está por correr Quien pida ventaja, revancha y tener Él se llama Tyson por ser luchador Tu guapo caballo y mi fiel ganador Si escuchan un grito después de largar Es el Lordio Torres queriendo cobrar No importa el dinero que él haya apostado Con Tyson consigue amigo a volar Que lindo había sido en la vida tener Tu noble caballo y mi linda mujer Él se llama Tyson por ser luchador Tu guapo caballo y mi fiel ganador Ahora sí, muchas gracias Sacaré la patitena, muchas gracias ¡Avencio! 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 ¡ Eres todo lo que anhelo Eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado Hasta tus defectos me han enamorado Yo no puedo compararte Yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas Para describirte las palabras sobran Yo no he conocido a nadie que te iguale Yo no he conocido a nadie que te iguale Yo no he conocido a nadie que te iguale